El Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros es un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es el primero de ellos porque venimos funcionando desde 1971, acumulando experiencia en beneficio de nuestros alumnos, a quienes ofrecemos calidad y un trato personalizado, porque la relación con nuestros alumnos es lo más importante para nosotros. La calidad de la enseñanza en CES es algo más que una prioridad, es una razón de ser de la institución. Los profesores, además de tener la cualificación docente, somos también profesionales, estamos en contacto con la realidad empresarial y que trasladamos a nuestros alumnos la práctica de lo que va a ser su día a día cuando abandone la institución. Lo que más me gusta de la carrera en Cisneros es la oportunidad que tenemos de estudiar de manera práctica, además de contar con el profesorado en cualquier aspecto que necesitemos. Todos ellos son profesionales de primera línea que, además de aportarnos conocimiento, nos enseñan el día a día de la práctica jurídica. Ya sea juicios o, por ejemplo, también salas de controles en el Congreso. En el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros tenemos la oportunidad de realizar una formación centrada en la persona, intentando sacar lo mejor de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, aprovechando la cercanía que ofrecen los grupos reducidos. Lo bueno de este centro es el buen ambiente que existe y que en otros centros es difícil de encontrar debido al número de ciudadanos que somos. Además, conseguimos crear unos lazos entre todos los compañeros que nos ayudamos durante toda la carrera y luego tenemos unas amistades para todo el resto de nuestra vida. En el CERES Cardenal Cisneros, con nuestro trato personalizado y nuestra ayuda de las nuevas tecnologías y los nuevos elementos educativos, preparamos en habilidades, destrezas, les guiamos en la primera fase, en una segunda fase de preparación y en su incorporación al mundo laboral. Hemos acumulado muchos años de experiencia ofreciendo a nuestros alumnos un tratamiento muy próximo, muy cercano. ¿Por qué es esa cercanía a los alumnos, ese tratamiento personalizado, lo que ha marcado nuestra historia y va a seguir marcándola? ¡Gracias! ¡Gracias!